¿Qué es la Comisión de Interpretación y Reglamento de Desarrollo Urbano? Y la nota presentada por las señores concejales Marcelo Acuña y César Candia que dice lo siguiente. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio al alto cuerpo que usted preside a los efectos de comunicarle que los concejales Marcela Acuña y Julio Candia del bloque 8 de octubre a partir del día de la fecha no forman parte de ningún interbloque. Si en otro particular se lo vamos a hacer tantamente y lo firman los concejales Marcela Acuña y Candia. Y tiene fecha del 7 de julio. Muy bien, continuando con el punto 2, pasamos a la aprobación de las actas anteriores referentes a la tercera sesión ordinaria del día 6 de mayo de 2016, cuarta sesión ordinaria del día 18 de mayo de 2016, quinta sesión ordinaria del 26 de mayo de 2016. Se ponen a consideración por la afirmativa aprobada. Siguiendo el valor del día pasamos al punto 3. Nómina de asuntos entrados y sus respectivos pases a comisión. Se leen por secretaría. El concejal Julio Candia del bloque 8 de octubre presentó los expedientes 91-16, 91-17, 91-18, 91-19, 91-20, 91-21, 91-22, 91-23 y 91-24. Son todos productos de comunicación referente a repavimentación de arterias del distrito. Pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente CON-91-25, concejal Carlos Montaña y bloque del Partido Justicialista FPB. Proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo informe acerca de las investigaciones sobre irregularidades en la Comisaría 11 de 3 de febrero. Pasa a las comisiones de Interpretación y Reglamento y Seguridad. Expediente CON-91-26, concejal Marcela Acuña, del bloque 8 de octubre. Proyecto de comunicación solicitando el ordenamiento del tránsito en la localidad de Casero. Pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente 9-1-27, concejales Osvaldo Santoro y bloque del PJFPB. Proyecto de resolución declarando de interés legislativo la celebración del segundo centenario de la declaración de la independencia en la Plaza Mariano Moreno, de la localidad de Céspedia. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura. Expediente CON-91-28, concejal Osvaldo Santoro y bloque del Partido Justicialista FPB. Proyecto de comunicación solicitando reparación de baches ubicados en la calle Reviso, de la localidad de Casero. Pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente CON-91-29, concejal Carlos Montaña y bloque del Partido Justicialista FPB. Proyecto de comunicación pronunciamiento respecto a la incorporación por abuelas de Plaza de Malo del nieto 120 al listado de los nietos restituidos. Pasa a la Comisión de Desarrollo Humano. Expediente CON-91-30, concejal Carlos Montaña y bloque del Partido Justicialista FPB. Proyecto de comunicación referente a repudio, a represión a trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Industrial RB. Pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Reglamento. Expediente CON-91-32, concejal Julio Cambia, del bloque 8 de octubre. Es un proyecto de comunicación referente a solicitud de reductores de velocidad sobre la calle Cuba y de Río Actuel de la localidad de Loma Hermosa. Pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente CON-91-33, bloque del Partido Justicialista FPB. Proyecto de comunicación referente a repudio al corte de luz, producto producido durante el acto de conmemoración del fallecimiento del general Juan Domingo Perón. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Expediente 9134, bloque del Partido Justicialista FPB. Proyecto de resolución solicitando recursos de amparo en los servicios de luz eléctrica, gas natural y agua corriente. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento y Atención al Vecino. Expediente CON-91-37, concejal Marta Burgos de Curto. Bloque del Partido Justicialista FPB. Comunicación solicitando medidas de seguridad en las calles Sudamérica y Buenipassini, en la intersección de las calles Cuelli y Sabatini, de la localidad de Santos Lugares. Pasa a la Comisión de Seguridad y Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente 9138, bloque del Partido Justicialista FPB. Proyecto de resolución referente al remate programado cooperativa de trabajo y landería MG. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento y Trabajo y Empleo. Expediente CON-91-39, concejal Osvaldo Santoro, del bloque del Partido Justicialista FPB. Proyecto de ordenanza para prosecución de los denominados corredores escolares. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento, Seguridad, Educación y Cultura y Haciendo y Presupuestos. Expediente 9140, concejal Fernández Ramos. Ah, no, perdón. Me cambié de... Asuntos centrados en las 24 horas. Expediente 9156, barra 16. Es un anteproyecto del Departamento Ejecutivo referente al plan de regularización de deuda. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento y Haciendo y Presupuestos. El expediente DE-9147, también es del Departamento Ejecutivo, está relacionado con la homologación del convenio para ejecución de obras de infraestructura en el barrio de Erqui. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento, Desarrollo Urbano, Transporte y Haciendo y Presupuestos. Expediente CON-9141, concejal Alejandro Coria y bloque Partido Justicialista FPB. Proyecto de comunicación solicitando que el Parlamento Ejecutivo se incluya en el Código de Administración la utilización de paneles solares para la generación de energía en las construcciones de edificios. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento, Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente 9142, concejal Alejandro Coria y el bloque Partido Justicialista FPB. Proyecto de comunicación, pedido de informe al Departamento Ejecutivo respecto a incidentes en la empresa Transporte Garbi de la localidad de Caseros. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento, Seguridad y Desarrollo Económico. Expediente 9143, concejal Alejandro Coria y bloque PJFB. Pedido de informe referente a programas y políticas sanitarias realizadas para amparo de la población de la localidad de Pauro Podestac con riesgo ambiental. Pasa a la Comisión de Salud Pública. Expediente 9144, Alejandro Coria y bloque PJFB. Proyecto de pre-juicio, manifestando preocupación ante la actual situación en la defensa de los medicamentos para los beneficiarios del PAP. Pasa a la Comisión de Salud Pública y Desarrollo Urbano. Y Humano, Humano. Expediente 9145, concejal Susana Berizo. Proyecto de ordenanza, declarando Patrimonio Histórico Municipal, Las Recovas de las Plaza Plata, Lodelpa y Boulevard San Martín de la localidad de Ciudad Jardín, Lomas del Palomar. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento, Educación y Cultura, Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente 9146, concejal Máximo Rodríguez y bloque Partido Justicialista FPB. Proyecto de resolución referente al recorrido de la línea de colectivo 237, que pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente con 9148, concejal Osvaldo Santoro y bloque PJFPB. Proyecto de comunicación, solicitando al Departamento Ejecutivo implemente jornadas públicas denominadas Circuito de las Bibliotecas a Puertas Abiertas. Pasa a la Comisión de Cultura y Educación y Asigno y Presupuestos. Expediente con 9149, concejal Osvaldo Santoro y bloque Partido Justicialista FPB. Proyecto de comunicación, solicitando al Departamento Ejecutivo organice un certamen en las Escuelas de Arte para realizar murales. Pasa a la Comisión de Cultura y Educación. Expediente con 9150, Osvaldo Santoro y bloque PJFPB. Proyecto de comunicación, solicitando al Departamento Ejecutivo extensión de jornadas escolares para actividades artísticas. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura y Desarrollo Humano. Expediente 9151, concejal Gustavo Espaletti, del Frente Renovador CUNA. Proyecto de comunicación, es sobre creación del Servicio Municipal de Intérpretes de Lengua y de Señas. Perdón, es un proyecto de ordenanza. Pasa a la Comisión de Educación y Reglamento, Desarrollo Humano y Educación y Cultura. Y asciende y presupuesto. Expediente 9152, concejal Carlos Montaña, del bloque PJFPB. Proyecto de comunicación, pronunciamiento respecto a los hechos sucedidos en las oficinas del diario Tiempo Argentino y la Radio América. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento y Trabajo y Empleo. Expediente 9153, concejal Carlos Montaña y bloque PJFPB, Proyecto de Comunicación, referente a estacionamiento reservado para niños que padecen el síndrome de Moeibus. Atención al vecino, Desarrollo, Desarrollo, Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente 9154, expediente presentado por el concejal Gustavo Espaletti, Proyecto de Comunicación, solicitando información sobre construcción en altura en el 3 de febrero. Pasa a las Comisiones de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente CONTEC, 9155, bloque PJFPB, Proyecto de Resolución, referente a fondo educativo para el ejercicio 2016. Pasa a las Comisiones de Interpretación y Reglamento, Educación y Cultura y Hacienda y Presupuestos. Además, hay tres expedientes que ingresaron a último momento, que son el 9157 del Bloque de Concejal Montaña y Bloque de Concejales del PJFPB. Es un proyecto de comunicación referente a repudio, a la represión llevada a cabo a los trabajadores del Sindicato Obrero y Empleado de la Azúcar. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento, Expediente CONTEC, 9158, del Concejal Montaña y el Bloque PJFPB. Es un proyecto de comunicación referente a rechazo de los hechos sucedidos el día 15 de julio del corriente año. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento, y el expediente 9159, de los concejales del Cambiemos, es un proyecto de declaración, mejor dicho, de resolución, declarando personalidad de la cultura local por su labor artística a Laura Franco, más conocida como PAN. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento y Cultura y Educación. El expediente son el 9134 del Bloque PJFPB, proyecto de resolución, solicitando recursos de amparo en los servicios de luz eléctrica, gas natural y agua corriente. Y el 9136 es un proyecto de resolución del Bloque Frente Renovador 1, que es, dice así, ampliación de la ley, aplicación, aplicación de la ley de defensa del consumidor. Elogiro que estaba previsto, interpretación y reglamento de atención al vecino. El proyecto de unificación de los dos despachos, en este texto, que voy a pasar a leer a continuación. Proyecto de resolución. Artículo primero. Enhorar el Consejo Liberante 3 de febrero, resuelve solicitar al Intendente Municipal de 3 de febrero, titular del Poder Ejecutivo, don Diego Valenzuela, asuma su responsabilidad política presentando un amparo ante la Justicia Federal, como hicieron otros jefes comunales de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de solicitar una medida cautelar que suspenda la aplicación de las resoluciones que den lugar al aumento de tarifas en los tres servicios básicos sedenciales de luz eléctrica, gas natural y agua corriente, facturados por el honor, gas natural, fenosa y aiza, respectivamente. El gas natural y fenosa está manuscrito, ¿correcto? Correcto. Artículo segundo. Solicítese con carácter de urgencia al Departamento Ejecutivo que ejerza las facultades emergentes de la Ley de Defensa del Consumidor, número 24.240, artículo 64, con autoridad de aplicación de la mencionada ley, representando a los consumidores y defendiendo sus derechos conforme a la facultad para representar intereses e incidencias colectivas, presentando el correspondiente amparo con el fin que las prestadoras y o distribuidoras de los servicios públicos de gas, electricidad y agua se abstengan A, de aplicar el nuevo cuadro tarifario, B, se abstengan de efectuar cortes en el suministro de gas natural, luz eléctrica y agua, motivado por la falta de pago de las facturas que contengan el aumento emitido en los comprobantes. Artículo tercero. El Departamento Ejecutivo, por medio de la acción judicial, descripta en el artículo precedente, entre paréntesis, recursos de amparo colectivo, debería ser parte accionante por los perjuicios que informan directa alocación al delario público el desmedido aumento de las tarifas. Nosotros veníamos desde hace un tiempo, desde el mes de abril aproximadamente, apoyando diversos recursos de amparo que se presentaron aquí en el Distrito Policial de San Martín. Un primer amparo que fue acompañando al DIFAR, la Liga de Fútbol Infantil, lo acompañó una ONG, que es el Centro de Estudio para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad, es una asociación de consumidores, CEPIS, y vecinos del Distrito de Tenerife. Otro recurso que se planteó también en la Justicia Federal de San Martín, para energía eléctrica, para que se suspenda la aplicación de la energía eléctrica, también acompañando al recurso presentado por CEPIS y vecinos. Y el último de ellos fue contra gas y agua, también de CEPIS y vecinos, que acompañamos los concejales del Frente para la Victoria, partido justicialista. Pero en realidad, señor presidente, nosotros lo que aguardábamos, ansiosamente durante todo este periodo, era que tuviéramos una respuesta de quién es actualmente quien conduce los destinos de este municipio, como hicieron en otros municipios vecinos e incluso en otras provincias. Quienes tuvieron la responsabilidad o tienen la responsabilidad de ser intendentes o gobernadores, asumieron esa responsabilidad política de ser quienes se ponían del lado de la gente al lado de la gente y por la gente para poder, de alguna manera, darle más legitimación activa a cada uno de estos recursos. Porque los recursos que nosotros hemos presentado, mejor dicho, acompañado en la Justicia Federal, los que han salido, por ejemplo, en el caso de San Martín, es porque fue acompañado también por el señor Intendente Municipal. Evidentemente, nosotros sabemos que esto es muy difícil para quien actualmente es intendente, por ser del mismo partido político de quien ha determinado este tarifazo, que sea él el que ponga la cara, el cuerpo y la mano para firmar un recurso de amparo. Lo entendemos, lo comprendemos. Pero también entendemos y comprendemos a la gente de este distrito, a la gente que él representa. Y que, por lo tanto, nosotros, como representantes del pueblo, representantes de ellos, le tenemos que decir al señor Intendente, asuma su responsabilidad política frente a la gente, no frente al presidente de la República, y sea él el que tiene que estar a cargo de la presentación de los recursos. A veces yo, y se me critica, no le digo que es intendente, sino que es un periodista deportivo y un historiador. Creo que tiene que asumir la responsabilidad del intendente. Para ser intendente tiene que dejar de ser eso y transformarse en un intendente. Y para transformarse en un intendente tiene que estar al lado de la gente. Y no solamente sacarse fotos, subir selfies, porque yo también lo hago, y me siento también un cineasta como él. Pero el tema es que tiene que firmar lo que tiene que firmar para que la gente realmente se sienta representado por un intendente. Vamos a pasar a consideración, a votar el proyecto de despacho que fue leído por Secretaría. ¿Mi voto? Estamos votando, si es negativo. Correcto. A Cuba Marcela. No voy a acompañar el proyecto de despacho que fue leído por un intendente. Tengo la palabra de Jalaria, silencio por favor. Silencio por favor. Silencio por favor. Porque si el intendente no se pone al frente de esta situación, lo tenemos que hacer nosotros, señor presidente. Aguilera Dora. Bello Carlos. Belizo Susana. Bers Juan. Burgo de Curto Marta. Candia Julio. Sorcial y Agustín. Este bloque, bloque Partido Justicialista Frente para la Victoria, desde el medio abril que viene presentando, acompañando recursos. No es una cosa nueva que estamos haciendo, o algo que ahora nos acordamos que tenemos que acompañar a la gente. Nosotros lo venimos acompañando hace meses. Y si le pedimos al intendente, al señor Diego Valenzuela, le pedimos que se ponga él al frente de todo esto, porque él es el intendente. Él es el que tiene la legitimación activa de la municipalidad del 3 de febrero, es el que tiene más fuerza política. Porque esto no nos hagamos distraídos. Esto es una cuestión política. No es una cuestión judicial solamente. Esto no es un divorcio, una sucesión. Para si pensamos que esto es un juicio cualquiera, estamos equivocados. Esto es una decisión política. Y la decisión que se tomó también en La Plata, en la Justicia Federal, en la Cámara, eso es una decisión política. Lo mismo que va a hacer la Corte en algunos días para hacer una decisión política. Y acá necesitamos de un político. Necesitamos del señor intendente que la ponga a la cara y asuma la responsabilidad que corresponda. Esto es lo que le estamos pidiendo. No estamos pidiendo otra cosa, señor intendente. Señor presidente. Voto de forma afirmativa. Gracias, consejero socialista. Coria Alejandro. Heredia Cristina. No he sido elegida, no estoy aquí sentada, para mirar para otro lado cuando se quiere meter la mano en el bolsillo del pueblo y que sufra este abusivo, este horroroso e ilegal ajuste y tarifazo. Un concejal no solo es el que pide por la bombita de la casa del frente de un vecino por un bacheo. Aquí está realmente, aquí se nota cuando estamos defendiendo los intereses de nuestros vecinos o no. Como vengo acompañando conjuntamente con mi bloque la presentación de amparos y hablando con los vecinos para explicarles de qué se trata esto, esto es ilegal lo que se intenta hacer con los tarifazos. Estoy votando afirmativo por acompañar este proyecto. Es que hoy estamos acá sentados para defender los intereses de los vecinos del 3 de febrero. Y también quiero repudiar las formas, no solamente las que no se ponen del lado de los vecinos del 3 de febrero, sino la forma en la que la sesión anterior fue levantada, que fueron apagadas las luces de este recinto y que no pudimos estar tratando como corresponde del tarifazo en esta sala. Espero, espero que hoy todas estas personas que hablan tan fervientemente a favor del tarifazo, a favor de las empresas, porque lo que nosotros estamos votando acá es que haya un amparo para que los vecinos que no pueden pagar los impuestos, no los paguen, no se les corte los servicios. Así que esta gente que hoy veo acá tan fervientemente defender el tarifazo y a las empresas que prestan los servicios, ojalá que en algún momento no haya algún pariente o algún familiar que le haya cortado algún servicio porque no lo puede pagar. Maceo, Raúl Futurro. Desde el punto de vista político me parece totalmente absurdo, así que por todo lo antes dicho, no te voy a acuerdos con esto. ¿De acuerdo? Muchas gracias a ti. Muchas gracias por ser Maceo. De lo que entiende el peronismo, que es la esencia de los BAPI, que es la esencia de la gente que menos tiene, de la gente que le cuesta para llegar a fin de mes, por eso creemos nosotros que el intendente tiene que ponerse al frente de las necesidades de la gente, tiene que hacerse cargo de este problema y tiene que acompañar un recurso de amparo para frenar el tarifazo en 3 de febrero. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejero Montaño. Vamos, estimo que viene a ponerlo. Muchas gracias, consejero Ramos. Sigue en el orden el consejero Máximo Rodríguez. Nosotros el viernes pasado subimos a sesionar y la verdad que los felicito, señor presidente, porque como están haciendo ahorro de energía, nos apagaron la luz a los fines de tanto los periodistas como los consejero Máximo Rodríguez, no tuvimos la oportunidad de poder estar iluminados. En relación a lo que nosotros hemos presentado en conjunto con el Frente Renovador, obviamente que la ley de defensa del consumidor la tienen que ejercer, obviamente que hay facultades delegadas en la parte segunda del artículo 64, donde dice que debe defender cuando hay un riesgo inminente y ese riesgo inminente está presente, porque hace recién 24 horas que se ha dicho que no va a haber corte de energía y que se va a refacturar. Pero, por sobre todas las cosas, lo que le estamos pidiendo es la primera parte del artículo, que se ponga al frente políticamente de resolver este tema. Si no puede, porque tiene miedo de enfrentarse con el presidente, si no puede porque tiene miedo de contradecirse con la gobernadora, si no puede realmente que haga una medida que afecte, no a nada más que los que vienen al municipio a pedir ayuda, de manera colectiva a todos. Si el intendente no quiere presentar, que acompañe, ya que algunos concejales preopinantes presentaron amparos y no quiere acompañar el amparo nuestro, y no quiere presentar un amparo propio, que acompañe los amparos de los concejales preopinantes, pero que de alguna manera demuestre la vocación política de ponerse al frente de un tema que está afectando a los vecinos. Obviamente que ahora está la corte y todos están expectantes que la corte solucione y entonces pareciera que los amparos son abstractos. Pero los amparos fueron necesarios porque si no los hubiésemos presentado, realmente esto hubiese seguido, la tropella hubiese seguido y la gente hubiese seguido sufriendo sus consecuencias. Soy un presidente para terminar, simplemente quiero decir, buscaban la seguridad jurídica, para ir a la seguridad jurídica. Algunas cosas la encontraron, para otras no. Yo me alegro que la encontremos para todos, para cada uno de los casos como lo hemos manifestado, para los casos de quienes se llevaron lo que no debían, para los casos de quienes no cumplen las funciones, pero también lo que hay que decir, que así como las inversiones no venían porque supuestamente no había seguridad jurídica, ¿sabe por qué no venían las inversiones, señor presidente? Porque en este país todavía no hay seguridad jurídica. Nada más, señor presidente. Concejal Rodríguez, afirmativo, señor presidente. Rodríguez Patricio, por favor. Concejal, para que corten esta clínica, es por la negativa. Por la negativa. Santoro Osvaldo. Acá tuvimos un intendente que se levantaba a las 5.30 de la mañana y atendía a todos. Sin discriminación. No discriminaba a nadie. Entonces quiero decir, señor intendente, que mi voto es positivo a esta situación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor concejal Santoro. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Hasta ahora sí podemos terminar Silencio, por favor Silencio, por favor Y no tenemos que desalojar la sangre La verdad que es contraproducente Por favor Por favor Por favor Por favor Poden no insultarse mutuamente, por favor A ver un poco de calma, calma Vamos, vamos Concejal Espaletti, por favor Porque bien dijo un concejal acá Sería excelente que tuviésemos un defensor del pueblo Dijo, para no tener que defenderse al consumidor Bueno, yo les pregunto ¿Qué espera para que nos apruebe el proyecto Defensor del pueblo que tiene durmiendo El sueño de los justos es la disposición Si nosotros tuvieramos un defensor del pueblo Que representa los intereses de los vecinos Para defenderlo de la administración pública No tendríamos que haber acudido Al artículo 64 Donde nosotros le solicitamos Ahí sí, tres cosas Que en este conflicto Le convocamos al señor intendente Es que en este conflicto Entre el Estado Nacional y la gente Se juegue por la gente Queremos saber si tenemos un delegado del Estado O tenemos un intendente Continúe, continúe No, 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 no Está insultando al Consejo Me se abstiene Me se abstiene Concejal Espíritu, por favor Que se tranquilice usted también Tranquilícese, por favor No se aplaude el Consejo No se aplaude el Consejo ¿Cuál es la escala de valores De quien pudiendo ayudar a la gente Decide no hacerlo? Es una respuesta que cada uno La tendrá en forma íntima Pero tampoco me quiero detener acá Porque los pasos se dan de a uno Y ese es el paso número dos El paso número uno Es este recinto Acá tenemos la cuota Aparte de responsabilidad Nosotros De decirle a la gente Lo que vamos a hacer Y eso quiero saber Cada uno De los concejales Que se haga cargo Cada uno ¿Dónde está? ¿Creen que es justo Que recargan los errores Del pasado Del presente En las espaldas De los trabajadores Y las pymes? Bueno, ustedes den la respuesta Ustedes tienen que decidir Señores concejales ¿Están con el CEO De la Shell O están con la gente? ¿Están con el señor Arangune? ¿O están con los vecinos Que sufren la angustia A cada uno De lado de su casa? Ustedes tienen con su voto La posibilidad De dar la respuesta Hay momentos Que se termina el tritipí Y hay que dar la cara Gracias señor presidente Mi voto es positivo Muchas gracias Señor concejales Vamos a pasar El recuento del voto Por secretaría Hubo 12 votos Por la negativa Y 10 por la afirmativa Por lo tanto Está rechazada La respuesta Se rechaza El recuento De el partido ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!